tema, lo de los clubes del fútbol peruano que están en administraciones temporales, con la ley especial esa ley se va a mantener, porque por ejemplo de los clubes, la U, la U todavía ya tiene cuatro años la ley, y no tiene ni siquiera plan de reestructuración, y obviamente el resto de los equipos se quejan porque dicen, oye, yo ya tengo plan de reestructuración, o yo no debo nada a tsunami ni a acreedores, y entonces la deuda de la U está estancada, y la U juega con la ventaja de ser una deuda estancada, y sigue gastando la millonada, porque por ejemplo a los clubes grandes o alianzas, la televisión espera casi cuatro millones, presidente, o sea, plata salieron dando la deuda, ¡ay! Pero también hay que reconocer que se dieron decretos que firmó mal el año pasado para reducir algunos intereses en algunos años de esa deuda, pero no logro hablar con el ministro del interior para que me diga cuál va a ser el paso, si se va a reducir, no se va a reducir porque decían que una cosa era la ley que firmó mala pero a la hora de hacer el escrito, las condiciones de la ley, se contravenían, ¿no? Ya, lo que hemos hecho con un decreto legislativo que se dio la semana pasada es facilitar para que el INDECOPI pueda limpiar todo esto la deuda se debe reducir, porque como esta hora es impagable las deudas a la SUNAT hemos sacado también un decreto legislativo que la reduce tremendamente entonces yo creo que los ¿cuánto, presidente aproximadamente? ¿cuánto la reduce la deuda? Porque la principal gran deuda es la SUNAT Sí, pero la reduce más de 50% Más de 50% Más de 50% porque ahí están las moras de los intereses la capitalización de intereses todo eso si se limpia eso reducimos la deuda a menos de la mitad Sí, por supuesto Con eso con eso ya podemos empezar a reestructurar los clubes para que tengan contabilidad transparente para que se sepa dónde va la plata ¿no? Correcto como le digo en el sur del peruano hay mucha plata hay muy buena plata para invertir pero obviamente también hay que honrar las deudas como corresponde como yo digo acá a veces yo le digo eso a los directivos del sur del peruano no puede ser posible que un jugador gane aquí 20.000 25.000 dólares porque es terrible ¿no? Es correcto que hay ley de oferta y demanda pero a veces parece increíble que se le pague tanto a un jugador para el tan poco rendimiento que se da porque salimos afuera a jugar un partido en clubes y casi no ganamos nunca Bueno yo creo que no ganamos no por falta de buenos jugadores yo creo que por falta de organización y suficiente entrenamiento de los jóvenes ahora yo las veces que he estado con el equipo del fútbol en los últimos meses me ha dado buena impresión el entrenador este señor Gareca de Argentino y creo que ha ido logrando poco a poco una mejora sustancial si cambiamos a cada rato de entrenadores a cada rato de organizadores pues no vamos a progresar tenemos que darles un chance de que vayan adelante buenos jugadores tenemos hermanos vamos a ver vamos a ver